Además de los espectadores que disfrutaron de este espectáculo desde las horas de la playa a través de la transmisión del mismo que se realizó a través del gobierno del estado de sus plataformas, se tuvo también un alcance de 27.700 usuarios y más de 42.000 reproducciones de video desde lugares que lo vieron. Estuvieron disfrutando desde la ciudad de México, Jalisco, Puebla, Guanajuato, Veracruz y Michoacán, e incluso también de otros países, hablamos de Estados Unidos, Perú, Colombia, Ecuador, Argentina, Honduras y Costa Rica. El gobierno de Santa, sin duda, agradece a la Administración del Sistema Portuario Nacional de Manzanillo por haberse integrado a este gran proyecto, a ser también con la Secretaría de Marina, a la Secretaría de la Defensa Nacional, a la Guardia Nacional, a la Policía Nacional, al Ayuntamiento de Manzanillo, Roja Protección de Bienes Comperos, por este gran apoyo en cuanto a la realización de este evento. Lo que cabe mencionar aquí, es que si usted fue a Manzanillo o estuvo visitando algún tramo carretero de esta ciudad, se percandó, y yo lo comento porque sí, lo particular que percandé, en la Guardia Nacional de Bomberos. Ahora sí que todas las autoridades estuvieron muy al pendiente de la seguridad de todos los colimenses, también de todos los cráneos que estuvieron visitando aquí los lugares municipios de Colima, hubo muy buena coordinación en tema de seguridad, y bueno, pues por ello, hubo un salto blanco, hay por eso, por ahí lamentable, una lamentable pérdida humana, que el día de ayer recortamos, no se repugnó porque es posible a Manzanillo, pero pues esto es, porque ya les ha dado un salto bien responsable, si es lo que se dice, no se vengan a las callas en un estado de piedad, y hay que respetar los reglamentos que se tienen, creo que hacen todo lo contrario, Orlando, pues es creo que de ahí en más, todo salió absolutamente en paz y en tranquilidad, como bien se tenía planteado durante estas vacaciones de su esquina, es que nuestro agradecimiento por este respaldo, por todas las comunidades estatales, se hicieron una muy buena estrategia de seguridad en el estado de Colima. Y bueno, como ayer le dijo otra con un ser, que la gobernadora Isla Vizcay Montalva visitó el municipio de Minas y Gran, donde además de entregar una patrulla a la colegia municipal, encabezó los diálogos comunitarios conmigo San Juan y fue, así como inició el año durante este mes, y también atestigó a lo que es la entrega de órdenes pago a personas beneficiarios del programa de apoyo para el ministro de las niñas, los niños, hijos de madres, trabajadoras del gobierno de México. La información la presenta nuestra compañera, Karina Alcáñez. La información la presenta nuestra compañera, Karina Alcáñez, Karina Alcáñez. La información la presenta nuestra compañera, Karina Alcáñez, 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 busquelo, busquelo, busquelo busquelo, busquelo yo lo voy a decir levanto la cintura eso también es del señor ¿verdad? ay esta bien bonito y dice mi nombre ay si se lo voy a presumir ahorita es para que no se me pierda el cubrebocas que siempre lo ando perdiendo a mi se me pierde la diad está lindo ¿como la adquirir? la adquirir la esa adquirir la miedos se recuperan la vieron este la perdí hace como y que tiene y que tiene y que tiene la adquirir para disfrutarla No, esta creo que nunca la han tenido Sí, esta creo que es lo mejor No te tocó en la repartición No, me faltó vergüenza y te refieres Llenadera A mí también Llenadera Para algunas cosas Ay, qué rico Lo que sea, qué rico ¿Qué es lo que es lo que es lo que se mueve? Ay, muchas gracias Y que nada, nada Porque hay queBRAS Que eso, cuando tu paras Lo que es 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 la segunda Ante-sis si, y me gusta Ay, que chicas Mientras no lo que le damos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!